Sevilla en fiestas, por Gustavo Bacarizas. Gustavo Bacarizas es una de las figuras más destacadas dentro del panorama de la pintura sevillana de la primera mitad del siglo XX. Sería exagerado considerarlo como un pintor vanguardista, aunque sí supo superar los convencionalismos de la pintura decimonónica, creando un estilo muy personal de claras influencias modernistas e impresionistas, pero sobre todo del arte faub. Bacarizas presenta en esta obra probablemente la mejor versión moderna y la más universal de la feria sevillana, a la vez que supone un canto a la belleza y la gracia de la mujer andaluza. Capta la atención el foco colorista del centro, que destaca la majestuosidad de las tres mujeres ataviadas con vaporosos trajes flamencos, mantillas y abanicos. En cambio difumina los laterales, en los que de manera abocetada y en penumbra pueden distinguirse una serie de personajes populares. Bacarizas tenía predilección por los cuadros de ambiente nocturno, a los que supo dotar de una atmósfera de gran lirismo, que le sirvió para experimentar con los contrastes acusados de luz y color. La potente luz, irradiada desde un punto exterior al cuadro, que ilumina a las tres figuras femeninas y que se va difuminando a medida que se aleja de ellas, sobre los personajes secundarios situados en los laterales, permite distinguir siluetas y algunos rostros, así como la arquitectura del fondo, que cierra la composición a manera de telón. El artista logra dar una gran expresividad a la escena con la vibrante pincelada suelta de gran modernidad que deja abocetadas la mayor parte de las formas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.